Yo no entiendo qué hace Villarruel, no lo entiendo. Miren que yo soy lavado ideológicamente y esta foto me asquea, aún lavado ideológicamente, esta foto me asquea, pero me asquea profundamente, me asquea profundamente. Esa vieja chota es una vieja desagradable, que enarbola o que representa una época desagradable de Argentina, una época de muchísima violencia, una década de muchísima violencia de un lado y del otro, como quieran llamarlo, pero es una vieja desagradable, que no me como ni una, que era víctima de Perón y era víctima de López Rega. No, 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 era una vieja desagradable y tan asesina como todo lo que tuvo alrededor. ¿Qué quieren que les diga? No empiecen ahora, oh, Fanta, Fanta, no la querés, le pegás, no, yo no le voy a pegar a nadie, yo simplemente voy a mostrar la foto porque tal vez ya tiene agenda absolutamente propia, ya hace su juego, ya tiene otro tipo de agenda, el mileísmo puro, aunque suene horrible esa palabra, ya lo sabe, y estoy hablando de esta foto de Victoria Villarruel hoy con Isabel Martínez de Perón. Esta foto, yo voy a dar mi referencia a lo que es la señora, la que es la señora que está a la derecha, o sea, Isabel Martínez de Perón. Más allá de que es una señora mayor y que la ves ahí, frágil, etc., representa lo más oscuro y lo más sangriento de la historia argentina. Fuera de joda, porque miren que pasaron cosas horribles en Argentina, pero esta señora estuvo ligada a López Rega, y yo no lo digo esto con un sentimiento de, viste esta cosa de militar, lo digo lavado, lo digo desde un tipo que practica una especie de suspensión de juicio, fenomenológicamente hablando, intenciono lo que voy a decir, o sea, suspendo mi juicio. Los años de esta señora, junto con López Rega, fue de lo más, o sin, de Margaride, fue terrorífico en serio, pero imagínense, comparado con lo que vino después, no sé si no fue peor con lo que vino después. Yo no entiendo qué hace Villarruel, no lo entiendo. Honestamente voy a dejarle a la banda y a ustedes en el chat y quiero que me den, porque yo ya tampoco, como yo creo que la política es cuántica, no hay que analizarlas con categorías deterministas, lo cuántico es no podés establecer tiempo y lugar, o posición y estado, etcétera, etcétera. O sea, lo cuántico tiene leyes propias, hay cosas inexplicables. Tal vez a ustedes les parece positiva la foto. A mí me parece desagradable un espacio vacío y tres niveles por encima. No entiendo a qué va una figura. Ahora, me pregunto, aún del gobierno, a reivindicar a María Isabel Estela de Perón. ¿María Isabel Estela de Perón se llama así? No lo entiendo, no lo entiendo. Si ustedes me lo explican y me dan una buena idea de por qué es, yo estoy incluso en condiciones de decirle, chicos, bueno, la vieron, perfecto, está bárbaro. Esto me están diciendo para tenerlo en cuenta. Yo, a las 17.42, miren que tengo años haciendo política, trabajo mi pensamiento permanentemente, leo permanentemente, uso otras categorías de entendimiento, no mejores, pero diferentes. Hoy, cuando encontré esta foto, la analicé de arriba abajo, dije, ¿qué busca Villarruel con esta foto? No lo sé, chicos, no lo sé, no lo sé. Esta señora está ligada a la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, lo más oscuro de la historia de la República Argentina junto con todo lo que pasó, y no lo está diciendo de nuevo un ideologizado. Pero díganme qué piensan ustedes, qué les pasó con esta foto. Si después hay mensajes, al 11.38.25 o 31.90, los quiero escuchar, díganme qué piensan. A mí me sorprendió, me sorprendió porque todo lo que quiere explicar la foto, que de alguna manera algunos dicen, no, se la pasa por la cara a Cristina Fernández, por ser la primera, presidente, a ver, me parece que el costo político de esta foto... Dejá la foto, dejá la foto, dejá la foto. Es mucho mayor de lo que le puede, de la factura o de la chicana que le puede pasar a Cristina. Y la verdad, como vos decís, está ligada a un momento oscuro. ¿Pueden hacer una encuesta? ¿Pueden hacer una encuesta? Déjame que tiren la encuesta a Flaco, porque la gente quiere opinar. Cuando se enganchan en el chat. ¿Qué preguntamos en la encuesta? ¿Te rechazas la foto, o sea, rechazás la foto de Villarruel con Isabelita, sí o no? ¿Rechazás la foto de Villarruel con Isabelita, sí o no? Y la pregunta después, que podríamos hacernos, si esto arrastra al gobierno o no. Dale, seguí, Flaco, te interrumpí. Además, algo más importante que lo que acabas de decir es reivindicar la figura de... ¿Reivindicar qué? Porque también tenemos que ir a ver eso. ¿Qué querés reivindicar de una etapa oscura, pero totalmente oscura, como fue, como dijiste vos, la AAA y López Rega, y después todo lo que pasó y la firma que tiene en ese tan mentado documento, que también le abrió la puerta a esa dictadura militar, porque también, digamos, tomaron fuerzas desde ahí, ¿no? Entonces, no le entiendo el sentido de reivindicar ese nombre. La verdad, hoy no sé. ¿Sabés qué tiene de extraño? Porque más allá del lugar donde ella está hoy políticamente, y con el cargo que ocupa, quítale eso, vamos a suponer que no es vicepresidenta y no pertenece a la Libertad Avanza, es la imagen todo lo contrario de lo que ella piensa. O sea, ella... ¿Quién? Villarruel. Villarruel. No sabés. Pero, ¿cómo no lo voy a hacer si ella está a favor o está en contra de todo el terrorismo, de toda la muerte que hubo de militares inocentes? Defiende esa causa, ha sido defensora de militares que fueron atacados por el terrorismo. Pero, mona, si se saca esa foto. Pero, mona, si está hablando en serio, si es todo lo contrario, si esa señora exterminó gente, o sea, exterminó a los que... A los montoneros. A los montoneros. No, pero si solo hubiera exterminado a montoneros, acá, eso exterminó todo. Gracias a Dios, no duró ni un año. Sí, igual tampoco es que ella tuvo mucho margen de maniobra. No estaba casi simbólicamente en la presidencia. Sí, me parece que un poco más por ese lado igual también. Si me pongo un abogado del diablo, porque mi primer impresionante también. Pero yo no leo la historia. La firma la puse. Yo no entiendo la foto. Sí, pero no era quien tenía la lapicera. La firma, la lapicera, ¿entendés? Era una cuestión simbólica. En Brasil, a Bolsonaro lo llevaron al poder las 3B. Las 3B largas. Bala, buey y biblia. Las 3B. Bala, buey y biblia. Bolsonaro tuvo el apoyo del aparato militar. Bala y de la gente de armas tomar. Bala. Tuvo el apoyo de la parte gaúya, de la parte también mineira, de la parte de campo. Buey. La parte ganadera. Y tuvo el apoyo de lo que genera un enorme poder en el mundo brasileño, que es las iglesias protestantes evangélicas, sobre todo la Iglesia Universal, etcétera, etcétera. La Biblia. Las 3B. Hay sensaciones que a veces tengo que Villarroel está buscando las 3B. La bala, el buey y la Biblia. Busca la bala. Todavía no tenemos muy claro si hubo una cierta organización por parte de su equipo. Ella tiene vuelo propio, con fondos propios, con su gente propia en el Senado y maneja incluso un grupo de trolls o de gente. A mí no me gusta utilizar la palabra trolls. Perdón. Pido disculpas. Mala mía. Maneja un equipo de comunicación fondeado desde el Senado. Esto lo sabe el equipo de Millet y el equipo de Santiago Caputo. Muchas veces el equipo de comunicación de Victoria se pelea o se encuentra en el campo de batalla con el equipo de comunicación que apalanca a veces algunas cuestiones del gobierno de Millet. Entonces, lo saben, la tienen. Yo tengo algunas de esas cuentas pero tampoco la puedo chequear. No lo puedo. Tiene los IP saliendo desde el Senado. O sea, es un equipo que trabaja con Victoria Villarroel que se dedica a la comunicación. Victoria tiene una gran cercanía. Fue abogada de víctimas de terrorismo. Entonces, ahí busca también la pata de la bala. Y bueno, muchachos, después hay otra cosa que es el buey. Ella, cuando se fue a Salta el otro día se puso un poncho, viaja por el interior. A Millet le gana otro Millet. Recuerden esta frase. A Millet solo le gana o le hace fuerza otro Millet. Claro, no creo que le haga fuerza el petiso que está ahí hablando como si fuese un mini Perón. querida, encogía Perón, Kicillof. No creo que le haga fuerza. Déjamelo escuchar un segundito. Escuchá el tono, escuchá. Escuchá. Escuchá el tono. Fabián es el intendente de Berisa. Escuchá el tono. Estuve pensando durante los días previos al de hoy y les cuento que hicimos, que lo organizamos, Mariano, en poquito tiempo. Fuimos hoy a la mañana a inaugurar Almirante Brown viviendas para los trabajadores. Fuimos a anunciar... Fuimos a inaugurar viviendas para los trabajadores. El tono, la música... El tono, la música y toda la lateralidad que tiene esa... Ahora voy, Malé. Entonces, del otro lado poneme la foto de nuevo. Acá pregunto si no se construye un nuevo Millet que podría... Porque esto es un nuevo Millet. Esto extrema a Millet. Corre, deje a Millet. O sea, esto está a la... Voy a decirlo así, brutalmente. Esta foto pone a Villarroel a la derecha de Millet. Para algunos pensaban que había pared. No. No. Se puede estar a la derecha porque además Millet tiene ideas económicas, anarcocapitalistas o como quieran llamarlas, libertarias, muy especiales. Extremas, extremas. Pero después en estas cosas esta chica, bueno, se pone a la derecha de Millet. Entonces, como decimos, solo va a competir alguien que emule la esencia de un tipo rupturista que no le importe nada. Tal vez se está estudiando y está viendo que en Argentina hay gente que piensa así. Miren que yo soy lavado ideológicamente y esta foto me asquea. A un lavado ideológicamente. Esta foto me asquea, pero me asquea profundamente. Me asquea profundamente. Esa vieja chota es una vieja desagradable. que enarbola o que representa una época desagradable de Argentina, una época de muchísima violencia, una década de muchísima violencia de un lado y del otro, como quieran llamarlo, pero es una vieja desagradable que no me como ni una, que era víctima de Perón y era víctima de López Rega. No, no, no. Era una vieja desagradable y tan asesina como todo lo que tuvo alrededor. Ir a reivindicarla, pero bueno, no me quiero oír de mí, de acá. Está mal que me dice que publicaron algo. Si hay foto, hay video. A ver, hay video. Si hay foto, hay video. Hace cinco minutos publicó recién la cuenta de Victoria Villarruel un video de Isabelita. La gente del otro lado, ahora lo vamos a ver en nuestro chat, rechaza la foto de Villarruel con Isabelita por un 66% a 34%. Mientras tanto, Tapia fue reelecto como presidente de la AFA hasta el 2028. Mientras tanto, lo que dijimos aquí, después poné la .com de Clarín y van a ver lo que está publicado en Tapa de Clarín. Poneme mientras tanto, ¿se puede poner el video con música? No, porque tiene música. No, perfecto. Pero tiene una narración. Hay subtítulos. A ver, hoy recordamos a María Martínez de Perón. Esto lo puso Villarruel quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia constitucional de la República Argentina. Lo pone Villarruel y la primera en todo el mundo en ocupar un cargo de jefe de Estado. La pone Villarruel en su cuenta. Isabel llegó al poder en 74 en un contexto de extrema tensión. Cuando la Argentina... Andá para atrás un segundito. Andá para atrás un segundito. Andá para atrás. Andá para atrás. Andá para atrás. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. Andá para atrás. Andá para atrás. Déjala ahí. En la cuenta de Villarruel aparece el general Perón. Es un metamensaje subliminal. Se encontró con Isabelita en España y pone y pone hace minutos muy bien y lo encuentra una foto del general Perón y lo reivindica también con ella. A ver, seguí. Isabel, cuando la Argentina atravesamos una crisis económica, social y política sin precedentes marcadas por la reciente violencia de grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP. He asumido en la fecha la primera magistratura de la nación. En su mandato se vio en la difícil posición de enfrentar el auge del terrorismo y la subversión que amenazaba con desestabilizar el país. Los Montoneros y el ERP en su lucha por una revolución armada llevaron a cabo secuestros, ataques y asesinatos desafiando a las instituciones y al propio gobierno. El gobierno de Isabel buscó implementar medidas para restaurar el orden y hacer frente a estos desafíos. La tensión en las calles se intensificaba día a día y el país se convirtió en un escenario de confrontación entre el Estado y los grupos subversivos que se multiplicaban y radicalizaban. Cortá. Está metiéndose en un tema tan espinoso por eso a Milley se le para en la competencia en la contienda ahora vamos a seguir otro Milley. Milley desafió lo establecido con un discurso que iba por fuera de lo conocido. Lo que está haciendo Villarroel con este video va más allá de lo que hasta ahora alguien hubiese osado hacer. Lo digo abiertamente es vicepresidente de la República este video va a ser atómico para una parte de la grieta. Habla de hizo lo que tenía que hacer justifica la aparición de la AAA porque la policía era la policía de Villar de Margarida etcétera etcétera de Osinde es terrible lo que acaba de pasar esto es campaña para Villarroel inició la campaña y los dos largalo dale Isabel Perón se convirtió en la primera presidente en tomar decisiones para combatir el terrorismo y la subversión desde la más alta investidura en marzo de 1976 el gobierno de facto puso fin a su mandato convirtiéndola en la primer presa política su figura fue borrada de la memoria oficial durante décadas mientras los mismos que hoy se dicen herederos de una tradición política intentaron ocultar su legado Isabel viuda y sola enfrentó un exilio forzado y años de silencio a pesar de haber sido una de las protagonistas de un capítulo crucial de la historia argentina hoy es fundamental reconocer el papel de Isabel Perón no sólo como la primera mujer presidente sino también como una figura que en medio del caos y la violencia asumió la responsabilidad de dirigir al país el mandato de Isabel Perón nos recuerda la importancia de la lealtad y la firmeza en la conducción su presidencia fue una lucha constante por sostener el orden proteger la soberanía nacional y mantener en alto los valores que nos unen como argentinos reclamó la solidaridad de los argentinos reclamó la solidaridad de los argentinos y ruego a Dios su alta protección biblia volve un párrafo para atrás un segundito uno para atrás reclamó la solidaridad de los argentinos biblia y ruego a Dios su alta protección biblia acaba de subir Villaruel a su cuenta un video reivindicatorio para Isabel Perón para el gobierno de Isabel Perón y de Perón reivindica la lucha contra el terrorismo según ella y le pide al pueblo argentino ponerla nuevamente en la historia que Dios la proteja y la reivindica yo Alejandro Jorge Fantino a esta altura no entiendo nada y un 17 de octubre no olvidemos el día igual perdón no sé si ustedes me pueden ayudar a entender gente del otro lado a ver es raro el posteo esto de reivindicar también en este día cuando no está asimilado con la libertad avanza coincido ahora para mí a mí no me sorprende porque Villaruel ya hace tiempo que viene manejando una agenda mediática simbólica por fuera de lo que hace el gobierno pasó con el día de la hispanidad como ella lo mencionó digamos cuando fue el día de la raza si vos estás en un si vos estás en un equipo vos tenés que tener un lineamiento por más que vos te definas como liberal y que cada uno tenga su opinión te vas manejando un poco en bloque hacia un rumbo Villaruel postea su propia imagen del día de la hispanidad porque ella la dice así en el 17 cuando ella reivindica tiene su propia agenda siempre fue así lo que a mí me llama la atención es que en el día del peronismo ella también forme parte de la cuestión simbólica incluso aunque le pega a Cristina ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que no me gusta? a mí me parece rarísimo porque una cosa es pelear por las víctimas de aquel terrorismo no que es una cuestión que fueron de un lado y del otro víctimas inocentes y está buenísimo pelear por las víctimas y otra cosa es reivindicar el terrorismo de Estado porque esto no fue más que otra cosa que un terrorismo y una persecución de un Estado democrático a otros civiles y ciudadanos de este país ponerle después el contexto que quiera obviamente yo no estoy defendiendo ni a Montonero ni a Ler olvídate estoy lejos de eso pero eso fue lisa y llenamente un terrorismo de Estado una fórmula creada para perseguir ciudadanos argentinos que después cayeron valga la redundancia lo que ella hoy tanto busca justicia cayeron muchos inocentes de los dos lados pero también por esto por la creación de este grupo yo pregunto y está avalando o está dando un mensaje a Ford de López Rega por ejemplo que es lo peor figuraba Isabelita como presidenta pero no movía ni un clip yo de nuevo le digo algo a todos ustedes yo sé que muchos de los que están del otro lado están y bancan el gobierno de Javier Milei lo bancan a Javier Milei yo se los adelanté al menos tengo la tranquilidad intelectual de haberles dicho que Villaruel está fuera del gobierno de Javier pueden aparecer fotos después cuando se abrazan en una presentación me mandan mensaje está fuera del gobierno de Milei no tiene nada que ver con el gobierno de Milei tiene otra agenda está peronizada tiene una gran relación con que no está mal boludo no es que la estoy matando ni criticando por esto pero hay que decir las cosas como son se lleva a Bárbaro con Mayán se lleva a Bárbaro con un montón de Rumfla Kircha no voy a nunca romper un off pero si yo les podría contar lo que piensan de Villaruel en el ejecutivo ya está es rival lo que ocurre es que saben que si hoy se escinden de Villaruel si pasa lo de Cristina y Cobos podría pegar en el palo no va a pasar porque este es un gobierno que yo creo hoy está más fuerte de lo que estaba de la Rúa pero cuando a la alianza se le fue Chacho Álvarez se resquebrajó eso esto no es como la alianza pero se resquebrajó en ese momento entonces el gobierno sabe que no la pueden hoy correr pero ya saben definitivamente que está como en otra dimensión esto creo que lo afecta Javier simbólicamente vamos a ver los diarios si quieren mira lo afecta Gracias.